El oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, Alejandro Nieto, calificó de inédito y exitoso el procedimiento de subasta electrónica implementado por la paraestatal Iconza a cargo de Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, que vuelve transparentes los procedimientos de venta de excedente de crema de la paraestatal. Un procedimiento muy novedoso, la primera vez que se hace en el sector social, un procedimiento absolutamente transparente, en un procedimiento inédito de absoluta transparencia y de rendición de cuentas de esta empresa que forma parte del sector social. Así que estamos muy contentos, felicitamos mucho a los compañeros de Iconza. Nosotros en la oficina mayor de la sede Sol, pues tendremos que aprender estos procesos para otros procedimientos que nosotros llevamos a cabo. Estamos muy satisfechos, estamos seguros que va a ser un éxito, así que felicidades a todos los de Iconza. Se trata de una subasta electrónica de venta de crema en Iconza, inédita en el país, destacando que es importante que otras dependencias del gobierno tomen este ejemplo de transparentar sus procesos, porque eso va a redundar en el incremento de las finanzas de la paraestatal. Este mecanismo de subasta electrónica permite a los postores formular sus propuestas en tiempo real y a la vista de todo público, lo que nos permitirá apreciar la competencia real que existe en el mercado para nuestro subproducto, privilegiando así la eficacia, transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos que Iconza lleva a cabo. Y con ello damos el banderazo a la fase final de este importante esfuerzo. Esfuerzo que es de todos y con el que Iconza da certeza y transparencia al precio de venta de su crema. Al mismo tiempo que genera mayores recursos propios en apoyo a su programa de abasto social de leche, reafirmando su compromiso con las familias mexicanas. Y de nueva cuenta, les digo, sean ustedes todos bienvenidos a esta histórica primera subasta electrónica de venta de crema de Iconza. Alejandro Nieto destacó que este proceso asegura la absoluta transparencia en el proceso de venta de estos excedentes de crema de la empresa, a fin de entregar cuentas claras a la ciudadanía. MBM Televisión.